y que lo que bienvenido a Santo Domingo rp y que lo que bienvenido a Santo Domingo rp bienvenido a Santo Domingo rp bienvenido a Santo Domingo rp que lo que que lo que gente mía les traigo este nuevo vídeo de gta espero que les guste recuerden dejar un like y también mirar la caja de la descripción ya que tenemos un sorteo con algunos premios para ustedes que se están portando también conmigo gente espero que este vídeo les guste y pues nada vamos allá con esto eh súbase venga vámonos el concho está disponible aquí automativo disponible para usted y para la ciudadanía dígame dónde quiere ir la grasa central para allá este por aquí tan lejos votado está heavy concho creo que si estamos estamos bien aquí progresando usted sabe que hay que tener una forma de buscarse en la ciudad claro no le gana legal como siempre verdad sí sí al paso vamos heavy ahí y cuando corre de comentamos que tengo otra poncho vamos en 100 casi casi 150 si es que lo tengo un poquito puyado usted sabe anda más rápido claro claro porque hay una tacita por ahí que cuando tú quieras ver ya están allá por eso yo me le meto atrás y llego primero que ellos tú sabes cuando ellos quieren doble una curva de ayuda blau 3 usted tiene mucho tiempo que en la ciudad ya no llegué hoy no pues tiene un poco todavía y cómo va con los trabajos y la vaina estaba haciendo autobús ahí y aparte de unos tigres me atracan ahí aquí sin gasolina ah mira mira eso hay que tener cuidado aquí con los atracadores eso sí pues nada seguir trabajando y tener cuidado con esa gente claro aquí no se le mira yo le voy a un consejo usted no se pare de donde usted ve a nadie oye te dejan descalzo usted tiene que ir a tu casa si el basurero te da unos chelitos heavy con eso fue que yo me compré el motor para ganchar son mil caballeros bueno segundo cliente de hoy la vaina está buena a dónde me metió el core muchas gracias brother a usted a usted dale seguimos hablando cualquier cosa me llama bueno tenemos segundo cliente donde donde es el coreano yo oye uno que alguien pidió un concho aquí nadie no no por si acaso por si acaso claro ya llegué ahora sí sí coronel coronel una muerte una muerte ven vamos vamos a ir a ver allí bueno sin caco bueno comando comando es por la máscara que no se le pone no comando es por la máscara comando mira entonces me quito la máscara y me pongo el caco dígame uno es que si no me ponen una multa si usted no quiere máscara vaya a hacer ponerse la inyecta la vacuna del covid 1500 allá al hospital ya está bien está bien voy para allá cuando la vacuna yo tengo esta vaina de burro es el elefante es el elefante es la vacuna del covid loco esa vaina no mata yo estoy bien se lo van a descubrir el jefe no sabéis ya abandonó amigo permiso dejen que el motoconcho me haga el servicio déjame donde quiere irte pero si te me la lleva lejos que yo te busco yo puedo ver tu bps oíste loca a un cajero llevo vámonos cuantos malditos locos con las cremas aquí usted quiere ir más lejos porque yo le pague más no está problema no claro yo te llevo donde tú quieras a Cancún si yo quiero a dónde vámonos no a ti se te ve que tiene muchos cuartos yo te doy un par de vueltas por la ciudad yo mucho dinero imposible yo soy más joven cuasi pobre no no usted no tiene voz de ser pobre no yey y por qué te dice dígame cuánto va a ser el servicio dígame que lo voy a depositar eh va a depositar dame 500 es poco si quieres dame más ay coño se me perdió el coreano ahora dónde lo deje Es que se va a comprar Ah, pues es verdad que hay cuarto Diga, me la llevo A comprarse el Lambo ¿Dónde la llevo? Te pague ahí, te llegan Diablo, coronado Dígame, ¿dónde quiere que...? ¿Qué fue, don? ¿Qué quiere? Tengo un cliente ya, si usted espera su turno Dime ¿Cuál es ese? No, no, ahora mismo estoy bien en este Estoy juntando con un Sonata Gracias, amigo ¿Dónde usted quería ir? ¿Usted quiere llevarme al garaje? ¿Cómo usted quiera? Dale, vamos para el garaje El motor se me... Se me está rompiendo el motor ya ¿Yo se lo arreglo? Sí, ¿cuánto? Sí, sí Ah, bien, yo lo voy a hacer para vos ¿Ah, sí? Ah, pues sí Sí, usted le dio a la mano de volver Vamos para acá Y ahí se lo dejo a su cargo Cuídenmelo Dígame ¿Usted casi no tiene gasolina? No, sí, 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 no, que ella es a la gasolinera ahora ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué y el caco? Oh, lo voy a comprar, ¿eh? Te faltaste el caco, ahora te envía a encontrar ¿Y cómo la vas? No, no, lo voy a comprar No, yo es para parquearme que lo dejé ahí No, que tú no te pones parquearme y envía a encontrar al criminal Me lo están arreglando, ¿eh? Aunque está medio roto No, y esa mecánica, mira, está la pose para arreglar el motor Sí, ella se pone cómoda esa Menos mal que ella es buena, ella es un asunto independiente conmigo, Al Sí, ¿cuál es el asunto? Ata la luz prendió La vamos a tener el asiento de atrás Para que se vea La vamos a tener el asiento de atrás Ey, 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 pero mira, vainita con el motor, pero tiene flow Sí, a ella le gusta la colemotora ¿Soy yo o está media gaga ella, que no le escucho? No, no, ¿qué tal que es? Ahí está, está, está seria trabajando Eso es la seriedad, ella lo... ¿No era el MS? Ya, ya está bien, ya ¿Cómo? Ella no era MS ¿Era? Ya no está en el cuerpo médico ¿Y qué pasó? ¿En la botana? Se enojó No aguantó la presión De modo que se perece Ay, Dios mío, papá, tío, ¿qué es esto? ¿Pasa tus manos? Dale, dale, mamí, dale, que estoy esperando, eh Pero yo parece que le va bien ahora haciendo un mecánico con Lamborghini Oye, muchacho, más bueno que así Se está buscando, sí Cualquier, ¿oíste? ¿Cómo así? Mira, 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 lo estás poniendo nuevo Ahí está Ahí está Ahí está Esa mano, esa mano, esa es milagrosa ¿Cómo así? ¿Qué te quiere decir con eso? Madre, primera vez que lo veo así Oye, muchacho, oye, ni nuevo, ni nuevo Te cuento la mano de ella, oye, increíble Hazme una gasolinera, espérate Gasolinera, gasolinera Ya, vejate Ah, miren aquí Que hay una más cerca, vamos para esta Ay, ay, ay El motor se me va a quedar sin gasolina Antes de llegar a la gasolinera, echa A no, por aquí ¿Dónde me fue el coreano, look? Tengo que estar cuidando ese coreano Porque es que va a buscar un problema Voy a comprar un casco, voy a comprar un casco ahora Oh, señor policía, dígame a ver No, voy a comprar un casco ahora Dígame a ver No era usted ¿Qué es lo que va a hacer? Va a llegar a la tienda y va a comprar un casco Sí, páranos por aquí sin casco Luego voy a meter su punta Ya, ya, ya Mi don, voy para allá Ok Esto es de los míos Ay, dios mío La tienda compró un casco ahora Cuidado, cuidado, van a fondo Esto es de los delanqueles No, es que llevo cajetera así El ojo y en jack No, no, no Estoy agotando, eh Ah, este está agotando si vine a comprar un casco hoy yeah encontré el casco gente bueno ya tengo el casco no me pueden joder ya coreano coreano te ando buscando ya hace rato clate clate esa gente esa gente vamonos de aqui vamonos de aqui vamonos de aqui que hiciste que hiciste que hiciste dime no jonathan jonathan subete 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 yo la fui la victima que te hicieron vamo nos vamo nos vamo yo cuento a te dime donde quieres ir llévame a comprar comida a una tienda voy a ser bueno no voy a robar seguro llévame a una tiendita esta seguro claro claro eh tienda espera comida propia comida para la despues comida buena que hiciste que hiciste dime que hiciste te secuestraron no 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 ellos hablaron ellos hablaron de que habia chino pero yo soy coreano asi que no me preocupa tanto pero igual me dijeron me dijeron no busque pelo no busque pelo no venda perro no coma pelo no trape que perro y bueno que habian pegado un pica pollo yo no se que es un pica pollo pero que lo habian no no eso es chino eso esta gente esta muy impuesta a los chinos al pica pollo chino dira que tu no vende pica pollo chino tu vende perro chino tu vende pica pollo coreano eh tu vende pica pollo coreano no pica pollo chino claro claro esta muy buena señor vendedor gracias espero que no me recuerdes jajajajaja cuantos te dio? me maocumple 11 11 a 11 dale vamonos sabes que a mí me gusta 11 si te gusta 11 claro porque el día 11 yo no sé el día 11 yo conocí a alguien y además lo he matado a 11 no claro 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 tu número favorito es el 11 claro y cuando mate a otro no va a ser el 12 pues lo puedes cumplir en esta ciudad pero ahora no ahora no queremos problemas para mí le caló solo caló gladi está detrás está tranquilo core está tranquilo pero tenemos por aquí antes picaba pica pollo entonces que pica pollo pero yo no quiero ser pica pollo diáles se me cayó el casco tiene que ponerse ya que si tú atrás la empresa de ser mi empresa sí sí me están mirando raro ya corre vámonos ven vamos a llegar allí a los clavos yo hablado de pica pollo sí cuando vea pica que pica pollo pero te cobre espérate que tengo una entrega y tú y tú y tú y tú ya te comiste lo que tú compraste y tú y tú ya te comiste lo que tú compraste tengo un poco pero igual que lo más comida se acaba el lápido en el bolsillo se puede comprar mucha comida que yo tengo cuánto dinero yo tengo que tú estás haciendo coreano ten cuidado te estoy hablando al vendedor me dice que ensalada es lo mejor le cumple de dos me voy a depositar tengo que depositar unos cuartos aquí tú ganas mucho con costado claro claro me estoy buscando la gente la gente va a hablar de ti la gente conoce a ti sí la gente conoce a conchero te voy a te voy a comprar un motor para que me ayude no tiene que darme me tiene que darme el 30 por ciento sí sí estoy en proceso corey vámonos que vale moto que vale moto vale creo que 10.000 si trabajando de basurero claro 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 yo voy a tener que trabajar luego de eso para hacer otra cosa para ganar dinero verdad claro tú también quieres tú también que le dices por ahora vamos a conchar luego que tengamos dos trabajando vamos a hacer otros negocios por ahí claro la gente tiene buenos calos sí me pareció que usted pidió un concho señor dígame estamos disponibles negativo seguro está bien coreano coreano súbete ven qué pasa qué pasa tú no quieres trabajar tú pero yo lo acepto de trabajo ese piccelo pero otro de trabajo ese trabajo de piccelo no te va a dar cuarto que me le comiendas ahí va ah tiene que trabajar de bien la mesa ante el semáforo me va a acarar tiene que trabajar de de recogedor de basura le consigue 10.000 de una vez luego hacerle piccelo para conocer zonas dónde está la pizzería para que empiece a trabajar quiero que tiene que ayudarme usted le viene mejor que cambie de trabajo cuál te gustaría tú dices basurero si si basurero basurero te deja un par de chelito ahí chela pues creo que quiero cambiar de trabajo si quiero plata rápido plata rápido venga venga súbete te voy a llevar ahí le va dime oh multa mira me han puesto hoy como 50 multa ya voy a quedar sin dinero velocidad velocidad a cuánto se anda aquí yo no sé tampoco eh creo que 50 50 si un poquito muy poquito muy poquito moto vale mucho moto diplatico de mucho si si mucho mucha velocidad mucha velocidad necesito por lo menos 200 se queda corto si 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 moto dura moto dura moto corre mucho mierda mierda nadie se dio cuenta nadie se dio cuenta nadie vio nada tuviste algo claro que no donde por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí señor clate como se llama basurero señorita me habla cosa gara no entiendo ese inglés pero a ver como se llama basurero cual es yo no entiendo la señorita tampoco señorita 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 claro usted traductor google traductor porque el coleano garbaje garbaje carbaje claro 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 pues muchas gracias señorita muy amable usted señorita 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 usted habla más más raro que el coreano no se le entiende ni me habla socioe si fligar a ver si ahí va subete ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiene hambre? ¡Ay, mi madre! ¿Qué fue esto? ¡Está ebrio! Yo que me golpeé un poco Me golpeé todo en el dedo corto Y en el chico ¿Cuántos dedos usted tiene? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos dedos usted tiene? Yo, yo tengo seis Porque la pincha chiquitita Cuenta como otro dedo Pero no le diga nada Chiquitita como dedo Pero igual Ah, ok, entiende, entiende ¿Se tiene la única? ¿Secreto de futuro? Sí, sí, secreto, secreto Tranquilo De aquí no sale, de aquí no sale De lo que es un cocho ¿No he escuchado, cocho? Pues somos Somos asociación de taxi En miniatura, digamos Un taxi de dos duetas Sí, un taxi de una persona Un taxi personal Sí, sí Un sofe amable Sí, sí, así Ven, corre, ven, corre Ven por aquí Ah, verdad Que te vas a buscar el trabajo ¿No? Ven, vámonos Claro, claro, claro Ay, mojo el culo Coreano mojado Coreano feo Perdón usted Pero que estaba mojado Sí, ¿no? Claro Mucho, mucho Su camisa muy larga Yo puse el sal Se siente Lo sientes Mojado Claro, claro Y culo mojado O culo gay Yo no gay No, espera No es aquí Aquí está abajo No, no Suba, suba Ay, te he perdido Ahora lo voy a llevar ¿Ha visto? ¿A usted le ha llegado mensaje? Sí, sí, señor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues Que no puede No, usted puede bajar Del vehículo Ok ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Pero una moto Hola, motoclati Cuidado Cuidado No, no, no Eso no es Hola, motoclati Espera Me quedo aquí Porque si no ¿Qué hago yo? Mira Dale allá Hacia allá arriba La escalera Sube Dale Luego Hablas con la señora Y ella te va a entregar Un Una camioneta Para tú Trabajar Voy a hacer dinero Voy a comprar La mejor moto Súbete Súbete en esa moto Para que no se pierda ¿En esa? Sí Espérate Está buena ¿Moto para conchar? Sí Moto para conchar Moto rápida conchar Sí Oh, en Corea En Corea ¿Tú hacías eso? Claro, claro Súbete 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 Vete a trabajar Pues voy a trabajar Usted también va a conchar Sí, sí Me voy a ir a conchar Cuando necesite que te venga a buscar Me dices Claro No hay que añadir A celular Sí, sí Sí, sí La ganga Un amigo Aquí no sonata Los primeros días Escuché que piden un concho por aquí O escuché mal Este concho De la televisión Sí, sí Sí, sí Claro La televisión allá Sí Qué cura Loca que la mujer me hace río contigo Presidente Miren, presidente Por amor No hay tipo Dí que Dí que Sí, presidente Sí, presidente Presidente Dígame, jefe Estamos Vamos a buscar los votos Presidente Que necesitan un escoto Mírame Vamos a seguir Dígame Sí, estamos buscando Seguridad Oye, dígame Escort 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 Presidente Cuando usted vaya a hablar Con la persona Cuando usted vaya a hacer campana Usted se le pone así ¿Qué usted sabe? ¿Cómo? 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 Venga por aquí Denos 100 pesos Ahí a cada uno Presidente Asegure el voto Aquí Vamos a darle para los chicos Asegure el voto Con 500 Con 500 Ahí pica Y yo luego saludaré con ustedes Un 500 y una ensalada Jefe Un 500 y una ensalada Sí, sí Lo voy a dar con la mía No se tiene que hablar Un salado de pollo ahí ¿Puedo hablar con este señor? En privado por favor Sí, sí No se preocupe Pero usted es un funcionario En público ¿Qué tiene que hablar en privado? Así que a usted le gusta Anda Con el aire Acomi soplado Con la puerta abierta Los cabellos Mara Se los detenemos bacano Que así Suelto No, déjamolo así ¿Qué me puede una bola de limpo? Aquí hay un cocho Dígame, dígame 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 ¿Dónde quiere ir? Al limpo Dale, vámonos Venga Venga Ven por aquí Ven por aquí Ven que yo te llevo No, déjame No, déjame Que la patrulla Motoconcho Dígame Dígame ¿Pándo qué te quiere ir? Dígame Llegame Para el cajero más cercano Para el cajero, ok Güey, motoconcho Dale, dale Vámonos Mira Es más cercano ¿Verdad? No, mira Un cajero Mira Usted tiene un cajero Ahí, mime Déjame sacar los puertos Dale Tiene que irla a buscar No, verdad Dale Yo te llevo No, no lo pares Dale Dale Súbete Vamos pa' el lento ¿Cuánto es? Hasta allá Le digo allá Cuando lleguemos ¿Qué tal su día? Todo bien Todo bien ¿Dónde fue que le agarran el carro? No, yo lo tenía paliqueado Ahí Claro Ah, no No, no No se puede quedar ahí Solo el carro No Un bisperton No, no No me Un bisperton No Sí, perdón No me lo tocan Esta gente anda En búsqueda Se lo llevan de una Sí Mi historia es nueva Que está haciendo un motocicleto Andamos Tengo tres días aquí Tú sabes Para buscarme algo Dejame Dejame Si Si Mi gente Esto es Loco Caíme en tratamiento Dejame A ver si Hay eso Dale Eso corre mucho Dale el paso Sí, sí Yo lo voy a ver Un bisperton ¿Quién es? Dígame Manito Valor Seguito Te he acotado yo Estoy trabajando Bro Estoy trabajando No me importa Te he acotado Te he acotado No me importa No te he acotado No te he acotado Señor Presidente, hay que haber un debate presidencial ahí, allá en el ayuntamiento. Señor Presidente, necesito un concho. Un debate heavy a llegar al ayuntamiento. Doctor Who, 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 Doctor Who. Doctor Who, Doctor Who, Doctor Who. Se da lo legal que no vivo en eso, quiste, no te vayas si por el legal. Con el doctor no. Wey, wey, el doctor. Canica, te gusta la cola motora a ti? Yo me mando contigo, ¿que lo crees? Ajá... No, pero es para robarte. El que? El mi madre. Ay Dios. Yo sabés ver si estás me diciendo. Doctor yo soy el presidente de campaña. Aquí voy a haber mucho, mucho herido, papá Dios. Díjame decir legal. Yo mandé a mucha persona aquí, llama Néstor Who, Doctor Who. ¡Bien! ¡Los monstruos! ¡No te vayas! ¡No te vayas aquí por favor! ¡Mien! ¡No te vayas! ¡Say it! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Záos los monstruos! ¡Eh! 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 ¡ Il orden, Il orden! ¡Il orden, Id! ¡Abrame el patrón! ¡Déjenme hablar que voy a hablar! ¡Oh! ¡Ah! 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 el mundo no no Usted ganó ya doctor Hoot, los 500 por el pica pollo. Aquí está la ciudad entera. ¡No te vienes, coño! 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 ¡Háblame, coño! ¡Háblame, háblame fácil, que estoy violando, coño! ¡No te vienes, coño! ¡Rubo, rebu, brugal! ¡No, no, no! ¡No te vienes, coño! ¡Vino a la puerta, trae! ¡Que viva el doctor Hoot! ¡Que viva la hermana Mirabale! ¡Que viva la madre, doctor Hoot! ¡No te le pegue mucho, no te le pegue mucho! ¡Que viva el salvo! ¡Ey! ¡Cuidado! 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 ¡Me está pasando la mano! ¡Que viva el salvo! ¡Que viva el salvo! ¡Que viva la gente! ¡Ey! ¡Que viva la gente! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Que viva la gente!